Miren, quiero hacer énfasis en la siguiente información y para ello quiero explicar algo antes. Diariamente cuando uno sale a la calle con un micrófono acompañado de un reportero gráfico, sale a asumir diferentes retos y desafíos. En la calle, cuando uno se dedica en esta humilde labor a grabar informaciones, claro que uno se enfrenta a que hay una parte que estará de acuerdo y otra parte que va a criticar ese trabajo. En eso estamos claros, por eso cuando vemos una posición contraria en alguna red social o gente que le dice a otro, respetamos eso, no vamos a perder el tiempo intentando hacerle entender nuestra posición, que no es una posición fijada, son los hechos presentados. Durante las elecciones a cada comunicador o periodista se acredita por la Junta Central Electoral. Es decir, el proceso fue ayer, pero ya hace un mes cada persona que iba a trabajar para cubrir incidencias de las elecciones había solicitado una acreditación a la Junta Central Electoral. Acreditación que portamos ayer todo el día para poder entrar a los diferentes recintos, incluso colegios electorales. Hay la diferencia, el recinto es el lugar que alberga los colegios electorales. Nos llama poderosamente la atención que durante el día todos ingresamos a los diferentes colegios electorales sin ningún tipo de contratiempos. Pero resulta que en la tarde nuestro compañero Vladimir Paula fue impedido de realizar su trabajo por este agente policial que en vestido de su uniforme intentó pues incluso arrestar a Vladimir Paula para que no grabara en este recinto. Supuestamente con la excusa de que él estaba impidiendo el voto a los ciudadanos. Miren, yo entiendo particularmente que en manos de la policía militar, electoral, en caso de las elecciones, está la seguridad de los ciudadanos y del proceso democrático. Ahora bien, los periodistas y comunicadores también realizan un trabajo democrático apegado a los buenos principios éticos. Y durante esta cobertura que llevó a cabo Telenor en el día de ayer, Tu Voz, Tu Voto, Vladimir Paula se encuentra con este sujeto, no hay otra cosa de llamar, vestido de su uniforme, intentando lacerar, obstruir y callar el trabajo que él estaba realizando. En este momento nosotros estamos pidiendo que el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, el general Melenciano Natera, responsablemente como el encargado de encabezar y dirigir a los agentes policiales, pues que ofrezca una explicación de lo ocurrido y que este policía sea sancionado debidamente por las faltas graves a su ejercicio y a su investidura. Y por intentar callar y coaccionar la libertad de prensa que bien existe en la República Dominicana. Porque si permitimos nosotros que este tipo de casos se den, llegará el momento en que muchos agentes policiales, embestidos de un arma de fuego y de un uniforme, intenten impedir hasta nuestra libertad de transitar. Voy a poner a rodar el video que bastante bochornoso es, con una actitud prepotente, absoluta, absolutamente prepotente. Y estamos dando un espacio al director del Comando Noreste para que se pronuncie relación a esto. Y de hecho mañana el Colegio de Periodistas tiene una rueda de prensa condenando este hecho y que presente al agente policial y que se sancione inmediatamente. Está emplazado el director del Comando Noreste de la Policía Nacional. Deja correr un minuto el video, por favor. Continuamos por aquí. Cobertura total. Claro que sí, claro que sí. Cobertura total. Bueno, aquí tenemos un agente que al parecer quiere impedirnoslo, que esta mañana hemos venido haciendo por todos los centros. Le corrijo, puedo entrar al centro. Me está agrediendo este oficial. Por favor, no me ponga la mano. No me ponga la mano, por favor. Quíteme la mano de encima. Quíteme la mano. Quíteme la mano. Tengo el derecho de cubrir la actividad. Tengo derecho de cubrirlas. Tengo derecho... Estamos en vivo en estos momentos. Estoy siendo agredido. No me ponga la mano. No me ponga la mano. No me ponga la mano, le estoy diciendo. No me ponga la mano. No me ponga la mano. Le estoy diciendo que puedo hacerlo. Usted está en un error. Está en un error si me lo impide. Dígale usted, convénzalo, que él no está enterado. Si me lo impide, está en un error por su bien. Yo mejor le quiero hacer el bien a usted. Déjeme tranquilo. Ya usted cumplió con los... No es cumplido. Déjeme usted también trabajar a mí. Déjeme usted trabajar a mí. No, no llame a nadie. Que él tiene que saber... Atención, señores. Este agente policial al parecer no conoce el derecho de la prensa en el día de hoy. Prensa nacional. Tengo derecho a cubrir. Primer incidente que me encuentro aquí en San Francisco de Macorís con este señor. He visitado todos los recintos de San Francisco. Y en el día de hoy, al parecer, el agente que no conoce porque me quiere impedir... No, usted no está enterado. Usted no está enterado. Los dos están haciendo su labor. No, no, no. Él está enterado. Él está enterado. No, no, no. No me ponga la mano. Me está agrediendo, hermano. Puedo entrar. Puedo entrar. Sigue una esposa. Puedo entrar. Me va a estar bien. Espóseme. 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 Yo hago una transmisión en vivo. 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 Que puedo entrar. Que puedo entrar. Que puedo entrar. que no me voy a retirar, hermano, yo soy de aquí, que no voy a dañar de allá, ¿por qué? pero hágame usted la gentileza, que no me ponga la mano, vaya a su subastero, a mí usted no tiene que ponerle mala mano pero que no, yo estoy trabajando, estoy trabajando, mentira, estoy informándole a la población no estoy, no estoy, no, no, me está agrediendo este hombre, señores, me está levantando la mano vaya para allá, por favor, tenga la gentileza, no estoy, no estoy agrediendo a nadie no estoy agrediendo a nadie, no estoy agrediendo a nadie esto ocurre cuando los agentes no son formados ni educados y desconocen su trabajo y cuál es su rol en un recinto electoral, ayer también vi muchos presidentes en colegios electorales que ni siquiera sabían cuánto votaban en ese colegio que dirigían usted lo entrevistaba, le decía, y cuántos votantes tiene este colegio electoral en el aire, en el limbo, entonces de ahí la importancia de uno conocer cuando le da una responsabilidad de cuál es nuestro rol y hasta dónde llega nuestro rol de manera que repetimos, el director del comando noreste tiene este espacio prudente para presentar a este agente y presentar cuál será la sanción que se impondrá por la falta de respeto por intentar limitar la libertad de prensa a un periodista que cumplía con su labor aquí nuestro compañero Vladimir Paula